Ah, sí. Tiene comezón, creo. Espérate. ¿Cómo no vas a tirar? No me dejen hacer nada. Yo lo grabo. Tiene comezón. Tiene comezón. Tiene comezón. Tiene comezón. Tiene comezón. ¿Y los dos años tiene ese pobre becerro? No, no tiene que ser. 21. 21, 22. En la factura tiene 22. ¿En la factura? En el papel que me dieron dice 22 más. En la guía, en la guía. Tiene mucha comezón. Sí. No. No.